Es como mi hermano, un bruján con una copilla aquí. Pero es la única, chavo, ¿eh? Dice, el chavo del ocho, dice, ¿os acordáis de aquel personaje que salía hace años aquí por el puerto? Dice, ¿quién es? Dice, lo tenéis delante de esas cámaras. Dice, ¿quién es el poli? Pero realmente, ¿cómo se conoce? Dice, José Antonio Escudero Rodríguez. Ahí al poli, el Superman, Spiderman, Play. El hombre de las mil caras, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama Richard? Dice, don Ricardo, para mí, don Ricardo, Villarroel, como el otro, Vilche. Vilche. Este hombre para mí siempre será donde sea Richard, ¿a que sí?